Qué cosas, en realidad nos mandó unos sabichitos exquisitos. Gente, queremos... Ah, no, a ver, esos micrófonos, la gente del otro lado. Abre la gatita, la desgraciada. Disculpame, disculpame. Que pase la desgraciada. Ay, cómo ha bajado el niño. Ese programa. Seguimos esperando que se junten muchos mensajitos y audios. Y miren, uy, gente, yo acabo de tragarme unas maní, qué rico. Mientras esperamos, Coqui, te digo y hago hincapié en lo siguiente. Mañana voy a estar con el móvil y quiero que la gente del otro lado, los coquitos, las conozco. No, no se ha desubicado. Por favor. Que los coquitos y las coquitas nos hagan el aguante porque mañana voy a estar de 7 a 9 de la mañana, bien tempranito al alba, antes de que empiece a hacer calor en la Plaza de la Intendencia, juntando los peluches, porque sabemos que tenés muchos peluches allí acumulados y no sabés qué hacer. Qué lindo. Yo traje otro más en el auto. ¿Trajiste otro? Así es. Bueno, la idea es regalar sonrisas a los niños de la Casa del Padre Oberlin, así que la invitación es mañana voy a estar en Plaza de la Intendencia, así frente a la Muni, en lo que es la Casa del Futuro de la Municipalidad de Córdoba. Así voy a estar apostada con la bolsa de peluches. Solamente Flavia tiene que juntar. De 7 a 9, 500 peluches. Me gusta este hiposco, chicas, usted todo el mañano. Yo quiero verlo mañana transmitiendo ahí en vivo tu video. Sí, mañana voy a hacer muchos videos para mostrar lo que va a ser esta linda cuestión de solidaridad que se da. Suba a tu cuenta de Instagram que yo voy a proporcionar el videíto así mañana. Sí, sí, por favor. Lo subimos a la historia ahí. Me encanta. Nos reposteamos. Y desde las 9 y media, digo 9 y media porque desde que me traslado de una plaza a la otra, voy a estar desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde en la plaza de Alta Córdoba. Así que, atentados con esto. Gente, coquitos y coquitas, ayuden a que el móvil de Flavia Foxe sea el que más peluches junte. Lo vamos a hacer, va a ser una triunfadora. En realidad los que triunfan son los niños. Por supuesto. Y le pedimos a la gente que sea cerro, que en la plaza de la Intendencia, de 7 a 9, por favor. Peluchitos que le vienen bárbaro para regalar a los niños que están esperando su regalito de Navidad. Y de 9 y media a 2 de la tarde en la plaza de Alta Córdoba. Allí voy a estar yo, pero van a quedar mis compañeros en la plaza de la Intendencia y en distintos puntos. Mirá, acá tengo el machete, por ejemplo. Vamos a tener gente en el Club de la Milanesa de Barrio Jardín, Club de la Milanesa de Plaza España, en el Club de la Milanesa de La Rafael Núñez, en el Club de la Milanesa de La Rafael Núñez, en el Club de la CPC Arguello, CPC Empalme, CPC Juan Bejusto. O sea, todos los CPC. CPC Ruta 20, Villa Libertador, Paseo del Buen Pastor, la Plaza de Alta Córdoba, donde te decía recién, la Plaza Colón, la Plaza de la Intendencia, donde voy a estar así. Toda. General Paz y en zona norte, Club de la Milanesa de Carlos Paz, bla, bla, bla. Bueno, todos esos lugares, así vamos a estar juntando a los peluches para darle una sonrisa a los niños de la Casa del Padre Ogarín. Escuchame una cosita. Escuchame una cosita. Esta chica tiene un problemita con los nombres, con los títulos de las cosas. Dignity. Si yo digo Dignity, ¿de quién hablo? Y de ella, de Brillantina. Brillantina, para mí. Eh, Gordo, me dicen Dignity. Usted, usted, yo me acuerdo de esa promo, chico, que fue. Bueno. Sí. Dignity, no sé si saben quién es, la señorita Calo Rivero. Sí, Calita. Celebro, espero que usted entienda, la, la vida, con L de Laura, no, Navidad, de Laura, se te ve la tanga. No. La vida. La vida. ¿Le explicó por qué? Me gusta que la vida. Ya desde que vi, voy a decir algo y estuve en serio, desde que vi el video de esta piba. Real, con la copita menstrual, con la sangre, regándoselo a las plantitas, descubrió su cuenta de Instagram. No, no había necesidad. Para los que quieren ver algo tan, tan bello y... Viste cuando decís, no, Dignity, ¿qué te pasó? La vida, celebró la señorita, a los treinta y dos años, años, bueno, yo también cambio el nombre. Treinta y dos años. Años, ahora son años. Años. A los treinta y dos años, Dignity está en plena etapa de transformación. No solo cambió su nombre artístico y pedió que la llamen Dignity, que significa dignidad, sino que en esta Navidad redobló la apuesta y le cambió el nombre a la tradicional celebración religiosa. Ah, sí. La vida en familia, lleno de flow. De flow. No, no, para, ¿qué es? Hey, yo, siento el flow. ¿Qué es flow? El flow, el... Claro, esto... El flow, el flote. Claro. El flote, los flotadores. Siento el flow y te mueves así con los bracitos cómodos, como si fueses una ola, así. Dice, la vida en familia, lleno de flow, feliz, la vida para todos. Dreamy Christmas. Dreamy. Dreamy, ok. Mira, háblame. ¿Por qué utilizo el término de la vida? ¿Sabe, Coqui? ¿Tiene idea? Yo se lo contesto. No sé si es cordobesa, creo... Perdón, discúlpeme, me está preguntando Oliva si es cordobesa. Vivió muchos años en Córdoba, pero creo que nacida, nacida en Catamarca aún. Ay, es para googlearla, que hay que poner Dignity, Calo Rivero o... Porque viste una de estas cosas. Ponga la vida. La vida, la vida. ¿Qué se ha tomado? ¿Qué se ha tomado todo el vino? Esto lo escribió en su cuenta de Instagram. En las fotos y videos aparece, en Laguna Escondida, un selecto barrio de José Ignacio Uruguay. Ah, me gusta... Nacional y popular. Claro, eso te iba a decir. Me gusta porque esa toda esta cuestión la hace desde los lugares más top. Claro. No es cuestión, chicos. Cuidado allá en Uruguay, ¿no? Que va a regalar... Va a haber sangre por dos lados. Ay, cojo. ¿Por qué utilizo el término la vida? Ella misma lo explicó en los comentarios del posteo, ante las repetidas consultas de sus seguidores. Y dice ella, Dignity. Me gusta jugar con las palabras. Celebremos Navidad, pero también la vida. Ah, no sé, entiendo lo que da. Mira, otro. Qué bien. Navidad, la vida. La vida, dulce, la vida. Celebra la vida. Celebra la vida. La vida. Chico. No, en este, ¿tale? No, realmente no. No es, no es, no es, no es, no es, no es, no es. No es, no es, no es. No es, no es. No es, no es, no es. Escucha. Pero bueno, Toki, acá vamos a... Ahora sí vamos a hablar de algo realmente importante. Vamos, vamos. Algo que nos cambia la suerte y el día a todos los argentinos. Está toda rara, porque la China se cortó el pelo, esta con la la vida. Lo que me dice la China. Dijo, chicos, vengo con una sorpresa, pum, ecografía. La miso ecografía en el medio de los rumores de separación. Pero no, se trataba de la perrita. No. La perrita está encinta. Ah, el celo. No, o sea, justamente es la consecuencia del celo. Pero en este caso... El celo está en la baranda. En este caso, Coqui, Pampita, la China Suárez o Nicole Neumann, según Coqui Ramírez, ¿cuál de las tres fue... no me lo... no me lo... No, 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 le juro que no. ¿Cuál de las tres, de las tres, fue la más googleada en 2019? Pampita, la China o Nicole. Sí, para mí, Pampita. ¿Vos decís? Sí, es una diosa, encima se... No, no, porque... El casamiento, el diosa... Yo más para el casamiento. Lo de diosa se lo estaría debiendo, por eso está la China. Y justamente, te doy la respuesta, Coqui, lo pedís y lo tenés. A ver, cuéntanos. La China Suárez tuvo un año movido entre las grabaciones de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y su breve separación de Benjamín Vicuña, con quien recordemos ya estarían de vuelta juntos. Nicole Neumann, por su parte, volvió a trabajar en tele, recuerdan ustedes, como panelista de nosotros a la mañana, y se enfrentó mediática y judicialmente con el padre de sus hijos, el futbolista Fabián Cubero. Benjamín Vicuña, pero ¿quién se quedó? Con el primer puesto, señoras y señores. Hace su ingreso a los... No, no, no está acá. Pampita fue la más googleada. ¿Qué duda cabe a usted, Rochis? Mira, pero con esta historia, Coqui, primero, se puso de novia con Mariano Van Cárden, se separó, conoció a Roberto García Moritán y se casó de nuevo. Además, estuvo en el jurado de Showmatch. Volvió a conducir su programa, al que Coqui Ramírez fue invitada y entrevistada. Y hasta fue denunciada penalmente por su ex niñera, quien la acusa de maltrato psicológico. Todo esto no es sorpresa, que Pampita se ha sido la más googleada en 2019, en segundo lugar, Nicole, y en tercero, la China, mi querida China Suárez. Y digo que en Argentina, claro, las tapas revistas, todo para la gente que hace bolonqui. Eso te iba a decir, porque está googleada por supuesto maltrato, por separación, por nuevo morio, qué bar, por Showmatch. Claro, es como que si no hacéis bolonqui, y después te decís, bueno, hay algunas que ni siquiera sabemos de qué viven, vamos a ser sinceros. No, no voy a decir nombres, pero decís, ¿de qué vive esta chica? Pero bueno, y encima si se las preguntás se enojan. A mí me preguntás de qué vivo y les digo, de cantar, vengo a la radio, me pagan para conducir este programa, aunque no se note, estamos trabajando. No, pero es loco. Y Pampita ya viene de hace muchos años, para mí siempre ha sido como una de las mujeres más sensuales, fotografiándole, eligen las marcas número uno, están es jurado el bailando, decís, bueno, la piba ha amasado una fortuna, es la número uno. Ha amasado una fortuna y ya que estamos le amasó también la fortuna del novio. No sabemos, dicen que es como un rovira, no sé, que no tiene nada de su nombre, que no sé. Pero no creo que ella haya tenido, ah, pará, ya que estamos, vamos, te voy a hacer una pregunta, ponele que en el caso de Pampita se da cuenta que en realidad el novio es un seco y te hago. Sí, pero mira si te das cuenta que tu marido es Rovira, le mandamos un besito a Rovira. Pero la pregunta es, ¿te enterás que su fortuna era una farsa? Estás jugando al backgammon en el punto de la ferramenta, con la platica de Susanita. Mira, te das cuenta que te casaste con Rovira, ay, no te puedo decirle, no sé. Que era un seco y tirado. Se supone que primó el amor y que la billetera nunca había aparecido, ¿eh? No, me divorcio. Oh, pero ahí no haces, porque ya está, no firmaste el contrato pronunciado, no existe. Sí, pero no sé, Coqui, si hay amor, si hubo amor, no hubo interés económico. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo los veo a Robert y a Pampi, mis amigos, y digo, brisantina para todos. ¡Marí gorda! No, yo los veo felices, ¿qué quiere que le diga? Los veo como enamorados, a ella la veo como mucho más relajada, veo fotos que surgen como sin maquillaje, la mina, muy tranqui. Y digamos que se les sirve para su carrera, obviamente, pero, qué sé yo, no sé. Coqui, ¿cuándo vamos a tener los conflictos por acá? No, no, ¿cuándo se casa usted? No, pero si usted se tiene que hacer... Estamos de fin de charla, la productora no hace, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué la gente quiere saber? No, no, yo estoy muy bien aquí, coche de salto. Bueno. Besitos para el otro lado. Besitos para el este. Para el este. ¿Usted, dónde está Luisito? En casa. ¿Se disfrazó de Papá Noel? No, no, no se disfrazó. Oh, oh, oh. No sé. O sea, en su casa. Hola, ¿ven? Estuvimos primero en mi casa y a las 12 y 10 partimos por otro lado. Y en este instante, por ejemplo, ¿qué está la gente lo visitó? Igual. No. que respiro como huella en el camino como en la coraje me necesito